Hola amigos suscriptores, estamos con otro nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar un diseño de imagen a una conductora de noticias. Estos programas son muy conservadores, por lo cual tenemos que tener cuidado al momento de aplicar el color. Ella trae una melena corta completamente pareja, voy a tratar de quitarle eso parejo a la melena y que se vea un poquito más cóncava y vamos a realizar unas mechas por debajo del cabello en un tono discreto para que con las luces su cabello se vea con mucho brillo. Eso es muy importante, que busquemos darle brillo al cabello, los tonos parejos como que lo opacan. Así que amigas suscriptoras, las invito a que se queden en este paso a paso. Así que si tú tienes ganas de un look discreto, elegante y bonito, hoy lo vas a poder aprender aquí conmigo. Y si eres nueva visitando o nuevo visitando este canal, te invito a que te suscribas y que toques la campana para que te lleguen las notificaciones. Así que no perdamos más tiempo y comencemos con este nuevo diseño de imagen. Seguimos con los cambios de TVP. En esta ocasión le toca a Lupita Camacho de las noticias. Ella tiene su cabello sumamente delgado, corto, le va perfecto el cabello corto a Lupita por su estatura, que eso es muy importante. A veces nos gusta el cabello demasiado largo y no va con la complexión que tenemos y en lugar de vernos más bonitas, pues arruinamos nuestro look. En el caso de Lupita le va perfecto el cabello corto, lo que voy a realizar es darle un poco más de forma para crear un poco más de volumen también. Y el tono que ella tiene es un chocolate rojizo. Voy a buscar darle iluminación para darle más luz y brillo a su rostro. Así que amigas, quédense en este espacio de belleza porque quiero que se sorprendan como lo va a hacer Lupita al final de la grabación de este video. Aquí en Betty Lascano es muy importante para nosotros cuidar la salud del cabello. Es por eso que antes de cualquier procedimiento químico, aplico el hidratante para que el cabello cuando esté realizando la decoloración, este no se deshidrate. Es por eso que muchas veces se rompe el cabello después de la decoloración porque no lo hidrataron antes del procedimiento. Para realizar las mechas en Lupita voy a utilizar el decolorante que a mí en lo personal me gusta mucho, Blondo, es de la marca Vela. Voy a utilizar dos tapas de Blondor con oxidante de 20 volúmenes. Recuerden que quiero alcanzar una aclaración no muy alta. Y para proteger el cabello de Lupita, qué mejor que utilizar la ampolleta terapia intensiva para cabellos decolorados de Yenvir. Esta ampolleta me va a proteger el cabello durante todo el proceso químico. Va a permitir que este cabello se mantenga hidratado todo el tiempo. Para realizar las mechas voy a empezar por seccionar de oreja a oreja. Y voy a realizar también en medio de la coronilla una sección como de unos 4 o 5 dedos, todo al frente. Y la voy a separar. Y voy a realizar también dos secciones en los laterales, como lo están viendo en este momento. Y voy a realizar también dos secciones en los laterales, como lo están viendo en este momento. Y voy a realizar también dos secciones en los laterales, como lo están viendo en este momento. Vamos a aplicar el decolorante de esta forma, saturando bien la hebra del cabello, difuminando perfectamente bien hasta donde se encuentra el crepé. Para que no queden francas, hay que difuminarlo perfectamente bien y al momento de retirarlo, ustedes se van a dar cuenta que no van a quedar esas franjas indeseadas que hacen que los trabajos de color no se vean elegantes. Gracias. 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 Ahora vamos a trabajar la coronilla. Si observan, estoy realizando crepé, tomando la sección y haciendo ligeramente zigzag y difuminando el decolorante. En la parte de enfrente hago un crepé también apretado y aplico el decolorante de manera difuminada. Recuerden que es importante saturar bien el decolorante para que no queden esas pequeñas franjas o algunas como tipo rueditas donde no se aplica. La parte de la coronilla a la nuca trabajamos de la misma manera y recuerden que estoy tomando un zigzag mediano, no muy grueso ni delgado. Recuerden, amigos suscriptores, que a mí en lo personal me encanta que me escriban porque de alguna forma me doy cuenta qué es lo que ustedes necesitan de mí, qué es lo que quieren aprender y en base a eso pues yo estoy subiendo videos. Gracias. 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 Voy a mezclarlos estos perfectamente bien y lo vamos a aplicar solamente en la mecha y también puedo aplicarlo en el resto del cabello porque si ustedes observaron cuando aplicamos el tinte solo lo aplicamos en crecimiento por lo tanto si ustedes gustan pueden aplicar el matiz en todo el cabello para que sus puntas agarren más tono y mucho brillo. Con este matiz yo voy a conseguir que el color de Lupita se vea con un tono miel muy padre. Yo sé que al final les va a encantar esta coloración. Agua ligeramente tibia. Recuerden que no se debe aplicar agua muy caliente después de una coloración porque va a extraer el tinte. Vamos a fijar la coloración con el baño retención de Jeblin. Este champú me va a ayudar a respetar la coloración y a su vez a fijarla. Es muy importante que se laven con un champú adecuado una vez que se han realizado coloración porque es muy común que hay champús que contienen demasiado detergente y no sé si les ha pasado que antes del mes su coloración se ve con una tonalidad completamente diferente y es que este detergente de ese champú arrasó con el tono. Vamos a nutrir el cabello con la mascarilla de retención color. De esta forma el cabello de Lupita quedará pues muy hidratado y muy fuerte. Recuerden que acabamos de decolorar y no queremos que este cabello luzca dañado. Ha llegado el momento de realizar el corte. Voy a empezar por seccionar. En la parte de enfrente hice la raya a un lado porque es como Lupita se peina. En la parte de atrás hice mi primera sección arriba de la oreja. Voy a cortar en este momento a 0 grados jalando el cabello de los lados ligeramente hacia el centro. Voy a cortar como 3 centímetros de lo largo. Recuerden que quiero que esta melena quede ligeramente más cóncava y por esa razón estoy cortando un poquito más de atrás para dar ese efecto. Voy a levantar en el centro y voy a cortar a 90 grados. Jalo los laterales ligeramente hacia el centro y corto igual a 90 grados. Esas puntitas que sobran las corto a 90 grados. Uno todo el cabello hacia el centro y lo corto a 90 grados. Saco mi siguiente sección de 2 centímetros. Peino a 0 grados y corto recto el centro. Los laterales los jalo hacia el centro y lo corto de manera inclinada. Hago lo mismo en el lateral izquierdo. Hago lo mismo en el lateral izquierdo. Y corto de manera inclinada. La parte de enfrente tomo secciones delgadas. Las jalo todas hacia el centro y las corto de igual forma. De manera inclinada. Todo hacia atrás. Aquí prácticamente lo que estoy haciendo es uniendo el corte. Perdón, casi no estoy cortando cabello. Porque quiero lograr ese efecto en lupita de ligeramente más largo la parte de enfrente. En el fleco lo tomo, lo jalo hacia el centro de su nariz y corto ligeramente puntas. Levanto todo el cabello del frente a 180 grados y corto las puntas que sobran. Quiero conseguir volumen en el cabello de lupita. Es por eso que voy a utilizar esculpin líquido de Jembeer. Este es un gel que no contiene alcohol. Da mucho cuerpo desde crecimiento a puntas. No deja el cabello apelmazado. Lo deja con mucho movimiento y brillo. El cabello de lupita es sumamente delgado y esculpin líquido le va a dar volumen sin dejarlo pesado. ¡Suscríbete al canal! Aquí ya estamos viendo el resultado final de lupita. Como ustedes pueden observar, las mechas le dan más tono a su rostro. Son en color miel. No son unas mechas muy claras. Esto le permite a lupita que al momento de estar al aire en televisión su rostro se va a ver más iluminado. Estos trabajos se los recomiendo a todas ustedes que quieren verse con brillo en el rostro. Todas nosotras las mujeres debemos de buscar que nuestro rostro se vea con más brillo. Porque eso nos da más juventud. Gracias por acompañarme en este video. Espero sus comentarios y les mando muchas bendiciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!